Reciben un saludo afectuoso a su párroco en estos días en que la Iglesia nos invita a celebrar acontecimientos muy bonitos en el misterio de nuestra fe. Acabamos de celebrar la solemnidad de la Ascensión del Señor. Nos ponemos en camino para recibir el don del Espíritu Santo la próxima semana. Queremos, hermanos y hermanos, sentirnos vinculados los unos con los otros en este camino de hacer Iglesia juntos. Hoy día, este domingo, comienza el trabajo de la reconstrucción, podríamos decir, en nuestra parroquia. Será el primer encuentro en el que nos reuniremos para comenzar a juntar los fondos necesarios, los dineros necesarios para levantarnos. Yo quisiera invitarnos a todos ustedes a sentirse parte de este camino que juntos queremos hacer. Necesitamos conseguir muchos recursos para poder construir nuestro templo y nuestras dependencias. Necesitamos de la generosidad de todos para poder hacer realidad el sueño que tenemos. Levantar nuevamente nuestro templo y nuestras dependencias tan necesarias para la acción pastoral. Hoy día, entonces, les envío un don muy precioso que Cristo quiso compartir con sus apóstoles y que hoy comparte con nosotros el don de su bendición. Que el Señor, que extendió sus manos para bendecir a sus apóstoles, hoy día también a ustedes les bendiga, les acompañe, les haga crecer en amor y la fraternidad, en la solidaridad y en la comunión. Que el Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga siempre.